Déjame sentir cada suspiro De tu ser, mi vida déjame, vamos permíteme Déjame esta noche tu cabello entreteje Cariño déjame, por fin decidete Que ardo con las ansias de rozar tu intimidad Despacio déjame abrazarte, que me mate esta ansiedad Déjame abrigarme entre la seda de tu piel Mi cielo déjame, no temas bésame Déjame entregarte por completo mi querer Tan solo déjame, déjame amarte a ti Déjame apreciar el respaldo de tu mirar Mi vida déjame, vamos permíteme Que ardo con las ansias de rozar tu intimidad Despacio déjame abrazarte, que me mate esta ansiedad Déjame abrigarme entre la seda de tu piel Mi cielo déjame, no temas bésame Déjame entregarte por completo mi querer Tan solo déjame, vamos permíteme Déjame abrigarme entre la seda de tu piel Mi cielo déjame, no temas bésame Déjame entregarte por completo mi querer Tan solo déjame, déjame amarte a ti Música Música Música